¿En serio creéis que esto va a servir de algo? ¿Te quieres callar y poner el puto dedo en el vaso, Iván? Bueno. ¿Y ahora qué? A ver, yo solamente lo he hecho una vez. Y se supone que tenemos que estar concentrados y... y pensar en Cayetano. Para que venga. Vale. No hace falta. Ella está aquí. ¿Quiere deciros quién le mató? Chicos, mirad eso. Pero ahora tenemos que salir de aquí, me hallas. Este sitio ya no es seguro para vosotros. Héctor, no podemos irnos de aquí así sin más. ¿Qué va a pasar con esos cabrones? Tranquilo. Van a pagar por lo que ellos han hecho. Te lo prometo. No, no, es que no me entiendes. Están matando a alumnos. No sabía. Si le digo a mi papá que se metan sus medicinas y sus chantajes por donde le quepan que... Entonces será como tú dijiste. No morirás. ¿Cuándo aprenderéis? Eres un hijo de puta. Qué bonito. Os entierro juntos. Elsa, dámelo. No sé si mis amigos están muertos. ¿Cómo? Que a lo mejor es demasiado tarde, Elsa. Que han desaparecido. ¡Entérate! En este colegio están matando gente. ¡A Nacho y a Cayetano los mataron! ¡Y Carolina no se ha ido del colegio! ¡Carolina está muerta! No sabes cuánto siento no haberme dado cuenta de lo que pasaba dentro del colegio. No sé nada lo que ha pasado en este colegio es culpa tuya. Sí, sí lo es. Marcos, he cometido demasiados errores. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue tu madre, ¿sabes? Mi madre. María. Perdóname. ¿Has venido? Ya. En cuanto esto acabe, tú y yo vamos a estar juntos. Ahora siempre. ¡Ahora no te mueras! ¡Ahora no! ¡Ahora no aguanta! 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 Parco... ¡Me la pela! Los días que quede... Con lo que intenta hacernos es hijo de la gran puta. Yo no te voy a dejar tirado, tío. Yo voy a estar contigo hasta el final. ¡Hasta el final! Vamos a estar todos hasta el final Cuídalos, ¿vale? A los dos Y no estéis tristes Ha volido la pena Soy yo Samuel Y que me he soltornado Quiere que muera como murió ella ¿Qué va a pasar? Ya está, ya pasó el beso Me lo van a pagar, Karol Te lo juro, se la voy a devolver Has venido de visita a la vez ¡Ivan, déjame! ¡Ivan, déjame! ¡No, no, no! ¡Venga, por atrás todos! ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Qué? Me tiene a mí Así que este es el inverde del que te has enamorado ¡Por tu culpa, Paula! Es la última vez que te lo advierto Estamos juntos y no nos vamos a sentar nunca más ¿Me oyes? ¡Paola! Son demasiados para ti solo Es un suicidio No, no te preocupes No tengo pensado morir todavía Antes Tengo que salvar el mundo No, no te preocupes No, no! No, no! Solo No, no! No, no!